José Guadalupe Zuno Hernández nació el 18 de abril de 1891 en la barca Jalisco. Fue un abogado y político mexicano, humanista, naturista, caricaturista, pintor, escritor y maestro. Estudió en el Liceo de Varones, edificio que hoy es el Museo Regional de Guadalajara, y en la Academia de San Carlos. En 1904 inició su interés por la política expresándose a través de la caricatura en el Liceo de Varones. Años más tarde fue expulsado del bachillerato por apoyar movimientos antireleccionistas. Tiempo después se mudó a la Ciudad de México, en donde entabló una amistad con distintos intelectuales y artistas, entre ellos José Clemente Orozco. Al estallar la Revolución Maderista regresó a Guadalajara y en 1912 fundó el Centro Bohemio. Un espacio para la recreación de las artes y la discusión de los asuntos públicos, lugar que se convirtió en el centro cultural más importante de la ciudad. En 1914 se incorporó al gobierno del general Manuel M. Diegues como inspector estatal de dibujo de la Secretaría de Educación. Ahí comenzó su carrera política en el Partido Liberal Jaliciense. Posteriormente fue diputado en el Congreso, presidente municipal, y finalmente, en 1923, gobernador del Estado de Jalisco. En 1925 integró las instituciones de educación media superior y superior, cultura e investigación existentes en el Estado de Jalisco. El 12 de octubre de ese mismo año inauguró la Universidad de Guadalajara, con intelectuales de la época como la maestra Irene Robledo y el científico Juan Salvador Agras Ramírez del Prado. En 1972 recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara. Hoy su casa es parte de esta institución, albergando el archivo histórico y su biblioteca personal. Murió el 16 de marzo de 1980, un mes antes de cumplir los 89 años de edad. Actualmente, su estatua se ubica sobre la Avenida Juárez, al pie del edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara y junto a la de Enrique Díaz de León. Sigue disfrutando del centro histórico y conoce más sobre el legado de los jaliscienses ilustres. Enrique Díaz de la Universidad de Guadalajara